La experiencia se llama el electroscopio y vemos cómo podemos construir un pequeño electroscopio casero y cómo manejarlo para mostrar la presencia de cargas en cuerpos que se frotan, la conducción de cargas y la asistencia de cargas de tipo distinto. Para construir el electroscopio, hacemos dos laminitas de papel de aluminio y las colgamos de un gancho conductor, un alambre que lo hemos doblado de forma que las laminitas puedan moverse, oscilar, desplazarse un poquito en torno al eje. Y luego el alambre lo unimos a una bola de un cuerpo conductor. En este caso hemos cogido también papel de aluminio y hemos recubierto una esferita de papel como papel de aluminio. Lo hemos pinchado todo en un tapón de corcho blanco, polistireno expandido, para aislarlo del resto de los cuerpos. Asimismo, para proteger el sistema, lo metemos en una botella de plástico, en este caso un matraz, que lo aísla de las pequeñas corrientes de viento que puede haber, que podrían tirarle. Con esto ya tenemos nuestro electroscopio listo. Ahora cogemos una varilla de vidrio. El vidrio, al frotarlo, tiene tendencia a cargarse positivamente. Lo vamos a frotar con un trozo de papel de periódico. Si lo acercamos al electroscopio y tocamos la bola de papel de aluminio, parte de la carga del vidrio se deposita en la esfera y a su vez, a través del alambre conductor, pasa hasta las láminas de aluminio. Como veis, las láminas de aluminio se cargan, se cargan ambas con la misma carga, positiva en este caso, y al hacerlo se repelen y se abren un poquito, lo cual nos muestra que existe una carga depositada en ellas, que es la que está haciendo que se separen. Ahora mismo están en equilibrio, ya que esta fuerza de separación se compensa con la fuerza de la gravedad que tendría a juntarlas. Si tocamos el electroscopio con algún cuerpo conductor, es más sencillo con el dedo, pierde instantáneamente toda la carga y las dos láminitas vuelven a juntarse. Vamos a cargarlo otra vez para enseñar otro efecto, que es la carga por inducción. Ya está cargado, cada vez más cargado, y ahora observamos un fenómeno curioso. Tengo aquí la varita de vidrio lejos del electroscopio y las láminas se mantienen abiertas. Tan pronto como lo acerco, las láminas empiezan a separarse más, aunque no haya transferencia de carga, aunque la varita no llegue a tocar la esfera de aluminio. Como veis, cada vez que lo acerco, las láminas de aluminio se separan más. Esto se debe al fenómeno de carga por inducción. La varita está cargada ligeramente positiva. Cuando lo acerco a la esfera, en la cual, por ser conductor, las cargas pueden moverse, parte de las cargas negativas se sienten atraídas y se acumulan en esta zona de la esfera que esté cercana a la varita, en esta zona de aquí. Por tanto, como la carga neta no cambia, estas cargas negativas abandonan el resto del conductor, en particular las láminitas de aluminio, y estas se cargan todavía más positivamente que antes. Basta que acerque la varita para que las láminas queden más positivas y, por tanto, se repelan más todavía que antes. La carga por inducción también nos puede servir para demostrar que hay otros tipos de carga. El plástico, al frotarlo, se carga con una carga ligeramente negativa. Entonces, si acercamos, la varita de plástico ahora está cargada de forma ligeramente negativa. Si la acercamos, vemos que se pierde la separación entre las placas. No están poco separadas, pero vemos que el efecto es claro. ¿Por qué? Pues está ocurriendo el efecto contrario. La varita de plástico está cargada de forma negativa. Las cargas positivas se acumulan en la parte cercana a la varita y, por tanto, escapan de las laminitas, que quedan más neutras que antes y se separan menos que antes. Gracias. 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 Gracias.